Y esto es para ti Perú, sorpresa juvenil Yo no sé, no sé, no sé nada sin hablar Por amor yo vivo, por amores que yo escribo Y en mi soledad soy el aire que golpea Soy arena ciega, galopando en tus praderas Y es que no aprendí lo que es vivir sin ti Tus besos que fueron, mis besos ya no son Soy tierra sin luz y no estás aquí, no podré vivir Eres mi poema, mi poesía, mi libertad Y es que no aprendí lo que es vivir sin ti Tus besos que fueron, mis besos ya no son Soy alma en pena y solo tu recuerdo mi paz Mis manos vacías y en otra boca tu habitas Soy alma en pena y solo tu recuerdo mi paz Mis manos vacías y en otra boca tu habitas Porque eres mi inspiración, eres todo para mí Sorpresa juvenil No, no sé, no sé, no sé nada sin hablar Por amor yo vivo, por amores que yo escribo Y en mi soledad soy el aire que golpea Soy arena ciega, galopando en tus praderas Y es que no aprendí lo que es vivir sin ti Tus besos que fueron, mis besos ya no son Soy alma en pena y solo tu recuerdo mi paz Y es que no aprendí lo que es vivir sin ti Tus besos que fueron, mis besos ya no son Soy alma en pena y solo tu recuerdo mi paz Mis manos vacías y en otra boca tu habitas Soy alma en pena y solo tu recuerdo mi paz Mis manos vacías y en otra boca tu habitas En Piura, Héctor Suárez y Nubos Records Y es que no aprendí lo que es vivir sin ti Tus besos que fueron, mis besos ya no son Soy alma en pena y solo tu recuerdo mi paz Mis manos vacías y en otra boca tu habitas Soy tierra sin luz y no estás aquí y no podré vivir Eres mi poema, mi poesía, mi libertad Tus besos ya nomen Y es que no te sea disfruto mi paz Laدarta